Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Runeit. Hoy estamos en Hobart, la zona de vías de Los Ángeles, y vamos a hablar sobre cómo frena el aire a las locomotoras y cómo tenemos que trabajar este aire para que nos perdure y si tenemos algún problema, cómo arreglarlo en Runeit. Para ello tenemos este tren local y lo estoy utilizando a posta porque los trenes más potentes, como los SD70, Y7 o los DAS9, por ejemplo, tienen indicaciones en las pantallas para cómo resolver ciertos problemas a la hora de perder aire. Y por lo tanto, en este, al no tenerlos, la gente puede preguntarse qué es lo que tengo que hacer. En todos es en lo mismo y por lo tanto va a servir para unos y para otros. Este tren local, como veis, es bastante largo. Normalmente los trenes no suelen ser muy largos, los que suministran a las industrias, porque hay poco espacio en el que trabajar y no tienen que recorrer muchas distancias y no tienen que tener unas locomotoras muy potentes. Y, antes de nada, voy a mostraros un vídeo de los años 70 u 80 donde se explica cómo funciona esto del aire en las locomotoras americanas. Es un vídeo que está en inglés y voy a tratar de explicar algunas matices, intentando pasar rápido para que no se alargue mucho este tutorial. Este es el vídeo, el Railroad Safety Training Film Fundamentals of Train Air Brakes by Conrail. Entonces empieza con el logo de la compañía y habla sobre los fundamentos de los frenos de aire de los trenes. Lo que está hablando es el sistema de las zapatas para frenar las ruedas de los trenes, con presión que se aplica sobre esos frenos. Los frenos en la antigüedad se aplicaban con un freno de mano, es decir, aquí hay una palanca que había una distancia, entonces con esa distancia que había suficiente podías aplicar con poca fuerza un freno sobre esa rueda. Entonces, teniendo poca longitud, aplicando la misma fuerza, aplicabas solamente, por ejemplo, 5 de presión y aquí aplicabas 15, siendo más largo. En los primeros tiempos de las vías ferroviarias esto se hacía a mano, en la parte superior. Supongo que tendría que haber alguien subido los vagones para ir frenando uno a uno. En los años 1860 se inventó un sistema que el aire que había en un pistón, esto aplicaba igual que en los carromatos, una fuerza sobre este pistón que accionaría la zapata sobre las ruedas. Y entonces se encontró que con la misma longitud de la botella podía doblar la presión de 10 a 30 P6, aplicando la misma fuerza, ya que la presión de aire se ejerce igualitariamente en cualquier zona de área donde se haga la presión. No es lo mismo que si fuese una palanca que apoya sobre un punto, sino el aire se distribuye igualitariamente. Entonces, para el principio lo que se realizó es un sistema que tenía una reserva de aire, y esa reserva de aire comprimido que generaba la locomotora tenía una válvula. Esta válvula la podía abrir para que el aire circulase de esta reserva por unas tuberías para frenar cada uno de los vagones. Cuando se cerraba esta válvula, dejaban el aire contra esos zapatas, entonces se mantenía. Y cuando lo ponían totalmente hacia afuera, el aire podía escapar y había un muelle que ponía esos zapatas hacia atrás. Y por lo tanto, los frenos dejaban de aplicarse. Pero claro, si se rompía en algún momento algún vagón, entonces todo el aire se escapaba. No había frenos. Y entonces se buscó un sistema de emergencia por el caso de que eso pasase. Para aplicar este sistema, lo que se hacía era que para aplicar los frenos, se sacaba presión de la zona de aire, de las tuberías, y se metía presión para liberar los frenos. De tal forma que si se producía una ruptura de un coche, el sistema iba a reconocer que había una pérdida de presión y por lo tanto iba a aplicar los frenos. Para hacer este sistema, tuvo que poner un sistema de reserva en cada uno de los coches, con una válvula y con cilindro. Y entonces en este sistema tendría tres posiciones lo que es la válvula. Una es carga, otra es aplicar y otra es liberar. Esta válvula se conoció como triple válvula. Y esto se hizo a principios de 1870 y es lo que se basa en los trenes modernos hoy. Y entonces se hacía de un pistón en un cilindro, que se movía hacia adelante y atrás y movía este sistema también. Cuando la tubería del freno metía presión de aire, el pistón se mueve hacia la derecha, moviendo esta también, el azul, porque va con ella. Cuando el pistón se mueve totalmente a la derecha, a todo el tope que puede, una pequeña porción en la parte superior permite el paso del aire, pero en pequeña cantidad. De tal manera que esa presión sigue todavía ejerciendo sobre el cilindro y hace que no se mueva, pero alimenta lo que es la reserva y el cilindro. La presión de aire continuará hasta que se llene todo y se iguale. Y puede ser siete u ocho minutos el que se iguale esa presión. Si nosotros mantenemos una presión de 80 en la tubería del freno, va a hacer 80 de presión en el resto. Ahora nosotros podemos aplicar los frenos. Imaginemos que nosotros liberamos 10 PSI de presión. Como empieza a tener menos presión en esta parte de aquí y a tener más presión en esta parte derecha de aquí, va a mover poco a poco este cilindro hacia la izquierda. Y entonces va a tener con esas válvulas un pequeño cierre aquí que va a impedir que se escape el aire. Simplemente con ese primer movimiento cerrará este paso de aire que había en la otra dirección. Cuando este movimiento continúa hacia la izquierda, esta válvula se cerrará y se moverá totalmente hacia la izquierda. Se activa el conducto para poder pasar el aire que tenemos de la reserva y lo que queda aquí. Meterse hacia la zona de la zapata, presionar contra la rueda que estaría aquí. Cuando esto ha ocurrido, habrá un momento en que tengamos menos de 70 de presión y aquí tengamos 70 de presión. Y entonces esto volverá a ir a la derecha. ¿Por qué? Porque tiene mayor presión aquí. Al irse hacia el cilindro de aquí, tenga menos presión que la presión que queda aquí remanente. Y el movimiento del pistón hace que se mueva esta pieza para que se anule el paso del aire sobre el cilindro del freno. Al no poder escapar el aire de aquí y tener presión aquí, el freno va a estar aplicado constantemente porque no tiene forma de escapar. Para nosotros liberar el freno, lo que tenemos que hacer es incrementar presión en las tuberías de frenado. De tal manera que va a tener mayor presión que la reserva y va a mover el pistón a la derecha, moviendo también la válvula azul. Cuando la presión sea lo suficientemente grande, este pistón va a moverse hacia la derecha, haciendo que la válvula azul vaya con ella y llega a esta zona de U. Que hará que tenga escape, porque esto va al exterior y escapará al aire del cilindro del frenado. Y como tiene un pequeño muelle, este muelle va a empujar hacia la derecha para que se escape todo el aire. Y por lo tanto estará liberalizado ese freno y podrá continuar la rueda con libre movimiento. El freno no se puede liberar en graduaciones. No puedes dejar escapar una parte de ese aire. Al entrar la válvula aquí, va a escapar todo el aire. Cuando le dais al release, siempre se va a liberar todo el freno. Esto es algo muy importante que tenéis que comprender. Un factor muy importante es que al no generarse esta nueva presión aquí, va a tardar un tiempo en volver a tener frenos. Es decir, nosotros al liberar ese freno, se va a recargar pero lentamente. Aquí esto es muy rápido, aquí esto es muy lento. Hay que tener en consideración que una vez liberalizado esos frenos, va a tardar un poco en aplicarse esos frenos. Por eso cuando nosotros aplicamos los frenos, veis en el icono este que había del tren, en el shift B, como los frenos se aplicaban poco a poco sobre los coches. Porque sí, nosotros podemos aplicar los 80 de presión o lo que sea muy rápidamente, pero eso no quiere decir que vayas a tener ese freno inmediatamente. Es decir, esta reserva no es la reserva general. Hay aquí fuera un tanque enorme de aire que es el que le está administrando el aire aquí, que es el que nosotros alimentamos en un determinado momento para que se produzca este uso de esta presión aquí, que se va gastando porque se va liberalizando en el freno. Entonces tiene que estar generando constantemente los motores ese aire para introducirlos dentro de este cilindro. Como veis, es un sistema en donde si hay un escape, la presión que hay aquí, que es muy grande, va a verse reducido, haciendo que el cilindro se empuje hacia la izquierda y la válvula azul vaya de nuevo aquí, a la parte de aquí. Y esta reserva, que se va a mantener constante porque el escape no se va a producir aquí, porque este es un ambiente cerrado, va a aplicar los frenos. Pero claro, esos frenos van a mantenerse durante un tiempo, porque siempre hay pequeñas fugas en cada uno de los cilindros y entonces eso no se va a poder mantener y se van a liberar. ¿Qué son los frenos de emergencia? Pues cuando sueltas toda la presión que tienes en ese cilindro, nada más tiene una determinada cantidad de frenos, porque el volumen es el que es y no tiene más. Entonces tienes el cilindro del frenado, que es la mitad del aire que teníamos en esta zona de aquí. Cuando nosotros ponemos esto lleno de agua, si nosotros vamos a soltar ese agua, que es lo que estamos haciendo aquí, con una válvula que abramos, una reducción de 10 va a hacer que suba esto 25, porque la sección es menor. Pero va a llegar un momento en que cuando llegue a 65, y quedaros con este número porque es el que más se aplica, se va a aplicar todos los frenos. No vas a poder aplicar más, aunque tengas más volumen. Pero claro, como veis, hay todavía poder... Imaginaos que este es el pistón, que es el muelle aquí. Esto está empujando el pistón. Entonces, ¿cómo se hace para aplicarle más freno? Tienes una segunda reserva. Tenemos la auxiliaria de reserva y tenemos una reserva de emergencia, que está separada del otro. De tal manera que cuando tú coges y aplicas ese sistema de emergencia, es como si tuvieses otro componente de reserva, que conectado a este cilindro, si estuviese aquí, aporta una presión mayor. Para explicarlo mejor con los números, vamos a irnos a esta locomotora, que es la del final, que es más moderna y se verán los números mejor. Y vamos a ponerle como lead unit, de tal forma que ya con control F11 podemos entrar. Como veis, aquí se está generando el aire. Esto es la reserva y este es el brake pipe. Como veis, esta brake pipe se está incrementando poco a poco. Es la capacidad que tiene para poder realizar el frenado. En este momento no puede hacer nada más que la reserva general, es decir, va con ella en general, porque el aire completamente que se está generando es un gran tubo de aire, que es el que suministra aire aquí. Y por lo tanto, este brake pipe nada más puede ser, en este caso, de 45, porque es la máxima que tiene la reserva. Hasta que se llene completamente, como se ve en este gráfico de aquí. En la parte de atrás va aplicándose casi al mismo tiempo, porque no es un tren muy largo. Si fuese un tren bastante largo, esto iría bastante más retrasado que es lo de aquí. Porque si le damos al shift B, hay un tiempo que tarda en llegar todo ese aire generado a cada uno de los vagones. Pero, normalmente, cuando tenemos locomotoras, al principio y al final se va generando más rápido por todo el tren, porque van generando en las tres direcciones. Entonces, lo que hay que hacer es esperar que este main, que es un gran cilindro que está aquí, que como ya he descrito anteriormente, es el que administre todo el aire, porque si yo pongo el compresor, está haciendo aire. ¿Cómo podemos hacer que esto se genere más rápidamente? Pues lo que tenemos que hacer es ponerle el reverser en neutral y podemos meterle un punto, ¿vale? De tal forma que empieza a incrementarse el compresor y empieza a generar más rápidamente el aire comprimido. Hasta que llega a un punto en donde esa reserva ya se puede utilizar. Pero, normalmente, esto suele ser 130-135 aproximadamente. Como vemos aquí, está siendo generado ese aire. Nosotros ya podremos tener el freno. Pero, claro, como hemos dicho, liberamos presión para que esto se mueva hacia la izquierda y entre esta válvula aquí y salga de la reserva, que es esta de aquí, para entrar en el pistón de freno. Entonces, claro, si no tenemos la presión suficiente porque al liberarlo de nuevo no va a tener aire, pues luego después no tendríamos una segunda capacidad de frenar. Entonces, es mejor esperar hasta, como veis, 140, que es donde se llena completamente. Ya tendríamos capacidad de poder realizar el freno. ¿Cómo hacemos freno? Bueno, pues el freno es este de aquí, esta palanca. Vamos a verlo con otro tren mucho más largo para que tengáis conciencia de lo que tarda esto en ser aplicado. Esta es la presión que yo tengo disponible para ser quitada y ser aplicado el freno. Y esta presión es lo mismo que aquí. Se tiene que igualar. Y como veis, aquí está generando presión. ¿Por qué? Porque el tren es muy largo y no tiene locomotoras atrás. Por lo tanto, no iguala hasta que pase bastante tiempo. Y va muy lentamente, aunque yo tenga puesto un notch 1 para generar ese aire. Que se va generando poco a poco porque este aire va pasando de esta reserva general a todo el tren para llegar hasta distribuir a los vagones de atrás. No están siendo aplicados los frenos. Simplemente estamos llenando esta reserva de aquí. La reserva de la parte de atrás. Que tiene que igualarse con la reserva de la parte de adelante. Que en este caso se produce rápidamente porque está al lado de la máquina. Y por lo tanto, la presión es mayor y llega antes que no recorrer todo el tren que son 2 kilómetros de tren y llegar a administrar en este tubo porque cada vagón tiene este cilindro. Y por lo tanto, todavía estamos en 86, 87 y tiene que llegar hasta los 90 de presión para igualarse con este de aquí. Cuando hay un flujo de aire es que se está produciendo esa alimentación. ¿Veis? Aquí llega 130, 131, se va reduciendo del tanque general y se va a ir para llenarse en todo el tren. Para que quede el aire completamente lleno e igualado en todo el tren. Aquí empieza a generar de nuevo compresor porque hemos reducido. Entonces va a empezar a generar de nuevo 133, como veis, para tomar aire de ahí. En el futuro, por eso es importante en trenes largos poner otros trenes también en la parte de atrás para generar aire o en el medio también para que la distribución sea mucho más rápida. Si me preguntáis si hay aceleración de tiempo para hacer esto, no, no hay aceleración de tiempo. Aunque vosotros pongáis el tiempo mayor, da igual. Esto lo único que hace es que se haga de noche antes. Con la rueda del ratón estoy incrementando el tiempo aquí. No modifica absolutamente nada en la generación del aire. Cuando ya llega esta presión a 90, ya tenemos igualadas las dos. Lo que vamos a hacer es vamos a aplicar de este de aquí, de la reserva, una reducción en 10 de presión. Es decir, nosotros tenemos aquí la reserva. Cuando está igualada, aplicando esa reducción de 10, el pistón se va a ir a la izquierda y va a producir la aplicación de esa presión hacia el freno. Y una vez que esto vaya por debajo de esta presión que hay aquí, esto se moverá ligeramente a la derecha para dejar de suministrar el aire. Nosotros podríamos aplicar otra vez otra reducción y se iría de nuevo hacia la izquierda para poder de nuevo meter ese aire y aplicar un poco más de freno. Entonces esto lo vamos a ver inmediatamente en este de aquí como nosotros al aplicar el inicio vamos a dejarlo en 10 de reducción y lo vamos a llevar a 80. Entonces vamos tocando, vamos pequeños toques para llegar a hasta 80. Ahí lo tenemos. Y como veis este ha tardado un poquito más porque pero es casi inmediato. Pero aquí, como veis tiene que igualarse con la presión que tiene de 80. Y como veis estos son más naranja y estos son más amarillos porque todavía aquí no tiene la misma presión. Si nosotros soltamos con el release va a producirse lo que hacía en este gráfico. El release lo que hace es incrementar la presión para que se mueva el cilindro a la derecha completamente para establecer toda la presión en la zona de las tuberías del freno tomándola de la reserva general y va a mover toda esta válvula a la derecha haciendo que la U suelte todo el aire que teníamos en el cilindro de freno y el muelle haga que restablezca su posición alejada de la rueda. Y como veis aquí tenemos esa reserva esa reserva empezará a disminuir porque alimenta de nuevo esa presión que tiene que tener de 90. Entonces le vamos a dar a release que es toque si lo veis aquí está aplicado lo ves suelta automáticamente y esto se pone en 89 esto en 90 ya está y esto tiene que empezar a generar aire porque pierde aire para alimentar y como veis aquí esto está todavía frenado mientras que estos no están frenados porque ya han sido liberados aquí todavía existe una falta de presión de aire que necesita incidir sobre los vagones de atrás lo veis como va pasando poco a poco de naranja amarillo es decir le cuesta bastante llegar un tiempo y el flujo de aire es el movimiento de ese aire para que llegue desde las cabeceras de las locomotoras hasta la presión e igual la presión de 90 y esto puede tardar a lo mejor varios minutos mientras que estamos trabajando o en E2 pues a lo mejor la presión se puede incrementar más rápidamente pero como veis todavía se mantiene incluso a lo mejor alguno se ha quedado atascado y va frenando si nosotros nos vamos al SSD40 tenemos toda esta información en vez de los números los tenemos en relojes el red es la reserva principal es decir el aire comprimido lo que dispone es el blanco es la reserva auxiliar la blanca es el brake pipe y este es el freno independiente que es el de la locomotora solamente que también es por aire que no lo estamos tocando aquí este es el flujo que se produce entonces nosotros vamos a aplicar una reducción de presión de 10 es decir de 90 a 80 lo veremos aquí rápidamente manteniendo el inicio ahí soltamos y aquí se está aplicando ese 80 inmediatamente en la parte de atrás porque tiene las locomotoras también en la parte de atrás que están distribuyendo el aire si nosotros aplicamos más está el 65 vemos como se genera el aire en todos los vagones para ser frenados lo mismo cuando nosotros liberalizamos este va a pasar automáticamente a 90 y este va a ir por detrás un poquito lo que es el brake pipe ahí está va generándose se va igualando y este pues va igualando a lo que es 90 en la parte de atrás y quedará liberalizado el freno más o menos es parejo porque tiene las dos otras locomotoras que ayudan bastante en la generación del aire entonces imaginemos que nosotros no estamos frenados y nos ocurre o se nos ha roto un coupler o en este caso simplemente vamos a abrir esto vamos a cerrarlo ahora mismo porque vamos a quitar el dispositivo del tren activado y vamos a abrir esto vais a ver como ahí se acaba de joder la reserva veis que ha caído mogollón y se está aplicando el freno automáticamente entonces nosotros tenemos que cerrar esa válvula y podemos ver en el shift B como sin yo haber aplicado nada tenemos todo el tren frenado porque al ser liberalizada presión el pistón ha ido a la izquierda y todo el aire que teníamos se ha ido a esta parte de aquí pero claro si no se arregla el cierre de esta válvula todo el aire generado se va a escapar y entonces va a dejar de tener presión esto no se perderá porque no está perdiendo es un circuito cerrado pero poco a poco irá perdiendo aire 20 minutos media hora lo que sea entonces como sistema de seguridad si tuviésemos una cuesta no habría problema como en aquel momento que rompimos el enganche y se quedaron parados los vagones por ese motivo es el sistema de seguridad entonces si nosotros nos vamos a control F11 vamos a ver como aquí hay un PCS open es decir que ha sido abierto una de las válvulas es decir que el circuito ha sido abierto ha habido un escape de aire ¿cómo se arregla esto? porque nosotros no podemos liberalizar los frenos ¿cómo podemos liberalizarlos? el método es igual en todos los trenes lo que tenéis que hacer es primeramente aplicar completamente el freno de aire es decir lo aplicáis hacia allí hacia la derecha y le aplicamos posición 1-1 y esperamos un tiempo normalmente suelen ser un minuto una cosa así lo veis está incrementando la reserva de aire que tenemos general hasta que lleve de nuevo hasta los topes porque no se ha perdido todo el aire porque parte del aire está en los cilindros y va a haber un momento en que esto ya detecte que tiene toda la máxima reserva el PCS Open y nosotros lo único que tenemos que hacer es liberar este freno con el fin y automáticamente desaparecerá este PCS Open aunque parezca un poco iluminado no está iluminado ya ahí se irá el freno del independiente y este poco a poco irá liberalizando todos los frenos que tenía liberando ese aire y como veis teníamos de 140 hemos perdido 20 PSI en la reserva que teníamos y lo ponemos a 0 de nuevo el notch y ya hemos liberalizado el PCS Open esto es lo mismo se produce en las otros trenes sin nada más espero que este vídeo os haya gustado y nada como siempre espero esos likes se agradece mogollón todos los comentarios que podéis hacer las dudas que tengáis gracias por todo y hasta el siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!